¿Ya sabes de la nueva aplicación para tu iPhone? Descárgala, es muy fácil. Búscala desde tu celular en tu aplicación de tienda Apple. Escribe El Siglo de Durango, dale clic en el botón Instalar y listo. Tendrás acceso a toda la información local, nacional, de espectáculos y deportiva. En la palma de tu mano, al instante. Lo más leído, lo más comentado. Disfruta de las galerías, videos y mucho más. Además, es gratuita. Búscala y descárgala. El Siglo de Durango, el único periódico local con aplicación para iPhone. Llegan algunos estrenos para este fin de semana. Entérate aquí en Moviland. ¿Quién diablos son los Miller? ¿Drague-dealing? No es drugue-dealing, es smuggling. ¿Me? ¿Crossing la borda solo? Un gran flag. Pero las familias, no tienen un segundo look. Así que necesito que seas mi esposa. ¡Vamos! Esta divertida comedia es sobre un traficante de marihuana veterano que crea una familia falsa como parte de su plan para trasladar un enorme cargamento de marihuana en los Estados Unidos, desde México. You all die now as a family. We're not even a real family. My wife, she's just a cheap stripper. Okay, prove it. Let's get naked, shake it, money maker, baby, I'ma show you how to. Have respect, that's your mother. Otra comica es Kick-Ass 2. Hey, whoa, absolutely not. Hey, whoa, no, no, no. Look, if you don't want to do it, you don't have to do it. I don't want to do it. Fine. Basada en el cómic del mismo nombre y secuela de la película del 2010, nos trae a un grupo de jóvenes enmascarados que han formado una banda liderada por el coronel Stars and the Strips, a la cual también se ha unido Kick-Ass. But we were training every day. And there were more and more people joining us every night. Colonel Stars and Stripes, reporting for duty. For me, it's about justice and balance. People should get what they deserve. Family living in the street deserves a hot meal. An inebriated college girl deserves to make it home safe at night. And a fervor? Deserves a visit from Eisenhower. Response. Cuando este grupo de novatos de superhéroes es perseguido por Red Mist, solo una persona puede ayudarlos a no ser aniquilados y morir. El genio inventor Flinten Lodwood finalmente está siendo reconocido y es invitado por su ídolo Chester B. A ser parte de su compañía, donde los mejores y más brillantes inventores del mundo desarrollan tecnologías para el bien de la humanidad. El sueño de Flint Loco siempre ha sido ser reconocido como un gran inventor. Pero todo cambia cuando descubre que su célebre máquina sigue operando y ahora está creando animales mezclados con comida. No puedo creer que mi máquina creara todo esto. ¿Esos son chimparonis? Miren, un mosquito tostie. ¡Esas mermedusas se ven deliciosas! ¡Hombre! Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. Pero no este hombre. ¡Vuelve a tu lugar, lágrima! Con el destino de la humanidad en sus manos, Lluvia de Hamburguesas 2 llega también a las alas. Lo que hay que hacer es cruzar el pantano panoso, enfrentar a la jungla de zozobras y escalar la montaña rocosa de azúcar. ¡Pan comido! Lluvia de Hamburguesas 2, la venganza de las obras. ¡Míralo! ¡Sam, no lo toques! ¡Déjalo ahí! En Red 2, el agente jubilado de operaciones de la CIA, Frank Moses, se reúne con su inusual equipo de operativos de élite para una misión global para localizar un letal artefacto de alta tecnología que podría cambiar el balance del poder en el mundo. Para lograrlo, deberán sobrevivir a una armada de incansables asesinos, despiadados terroristas y oficiales de gobierno seducidos por el poder, todos ellos ansiosos por tener en sus manos esa arma super tecnológica. La misión lleva a Frank y a su variado grupo hasta París, Londres y Moscú. Superados en armas y en hombres, les queda solo su astucia, sus habilidades de vieja escuela y ellos mismos para poder salvar el mundo y mantenerse vivos durante el proceso. Visita tu cine favorito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!